Estás escuchando Sobre las Cuerdas, podcast exclusivo de la República. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Sobre las Cuerdas, el podcast de Lucha Libre de la República y Líbero. Julio Estrada los saluda el día de hoy, viernes, viernes, el penúltimo viernes, antes de Resumenio. Hoy estamos 2 de abril y la otra semana ya vamos a estar 9. A un día de las dos fechas, las dos noches, que será WrestleMania 37. Antes de meternos a lo que va a ser, bueno, un WrestleMania muy esperado, hay otro evento que también es por esas fechas y que involucra a figuras del pasado del WWE, que es el Hall of Fame. Se va a combinar en una sola ceremonia, el Salón de la Fama de la clase del 2020 con la clase del 2021. Y hoy vamos a hablar un poco de los miembros, los nuevos miembros del Hall of Fame en el 2021, pero vamos a enfocarnos en uno que creo que es el que nosotros vemos con más cariño porque ha sido parte de nuestra infancia, de nuestra juventud, que es la gran máquina roja enmascarada que es Kane, ¿no? Pero también, bueno, vamos a hablar un poco de los de 2021. Quiero invitar a la gente que entra también a larepublica.p.com slash podcast, donde pueden ver todos los programas que hemos hecho, los más de 150 programas sobre las fuerzas. Ahí pueden encontrar, más o menos por esta fecha, es el año pasado, hablamos de lo que iba a ser el Hall of Fame 2020, le dedicamos dos episodios a NW, le dedicamos un episodio a Batista también, que al final no va a estar en el Hall of Fame, pero bueno, hay también figuras ahí para resaltar. Pero antes, antes de entrar en materia, y quiero comentarles que si nos están siguiendo por el Facebook y YouTube de Libro, nos pueden dejar ahí los comentarios y también pueden interactuar con nosotros en redes sociales. A mí me pueden encontrar en Twitter como arroba Julio Estrada TVK. Y quiero que mis compañeros, cuando yo los presente, también, ¿no?, digan su cuenta de Twitter. En primer lugar, en un lado de la ciudad, un poco alejada a la mía, digamos que yo estoy en el medio de ellos dos, hablando geográficamente. El señor de la polémica y la controversia, el hombre que es el talentoso del stable, alguien que no existe sino a credibilidad, el señor Juan Sergio Balsani. Hola Julio, ¿qué tal? Encantado de acompañarlos en, ¿qué se podría decir? En un repaso del Hall of Fame y de un personaje que marcó mucho, como tú ya lo dijiste en nuestra infancia, quizá por momentos decayó, quizá por momentos fue más utilizado para pushar a otros, pero siempre fue la vieja confiable de todo, ¿no?, la gran máquina de arroja a Ken. Y nada, solamente eso, y gracias por presentarme después de cinco minutos del monólogo de Julio. Perdón, pero les voy a dar bastante tiempo, les voy a dar bastante tiempo, sobre todo a Pache, que seguramente va a querer hablar de uno de sus ídolos, de Arvidí, y a Sergio, a ti te voy a dar diez minutos para que hables del Gran Cali, así que tú tranquilo nomás, que vas a tener tiempo. Del otro lado de la ciudad está el powerhouse del stable, el romántico en la lucha libre, el Jaime en la lucha libre últimamente, el fanático número de NXT que está picón, porque no hemos hablado de NXT esta semana, el gran Apache, Víctor Pacheco. ¿Qué tal, Julio? ¿Qué tal, Sergio? ¿Qué tal los miedos sobre las cuerdas? Falta el respeto para compararme con Jaime, con malas, cosas, lo hablo viéndolas, no así. Pache de Santos. Pero, este, sí, 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 es, es, particularmente a mí, siempre me ha gustado este evento, el Hall of Fame, sobre todo, sí, a veces, hay veces que sí, la reacción, lo vuelvo a mirar así con nostalgia, este, el de varios, el de La Roca, sí, siempre es interesante verlo, sobre todo en la reacción, no solo de los hinchas, de los de la afición, sino la reacción, de la reacción, de los mismos luchadores, no sé si habrá la misma cantidad de luchadores, o si, cómo será la ceremonia, o, por todo lo que está pasando por la pandemia, pero siempre, a mí siempre me ha gustado este, ver la reacción de la, de la superestrella, ¿no? Por todo cuando, con sus ídolos, los ídolos, o, gente que admiraba, ¿no? Entonces, es re interesante, ahora, no me dejes, déjame una cosita, nomás que, no se olviden, en NXT, el The Cover, en la próxima, la próxima semana, 7 y 8 de abril, imperdible. Ahí está, el disclaimer hecho, Sergio, si te quieren seguir a ti, e interactuar contigo en Twitter, me cuenta como Sergio Balsani, arroba Sergio Balsani, y al gran Apache, arroba Pachecovic, Pachecovic, ajá, a ver, Hall of Fame, Kane, yo tengo que confesar que, uno de mis primeros acercamientos, de hecho, me parece que, la primera imagen, que yo he visto, de lucha libre, ha sido, la entrada de Kane, me parece que esa fue, la que más me impresionó, como dice Sergio, ha tenido, muchas altas y bajas, y yo quiero empezar, con las altas, Sergio, si te dijera, qué puntos altos, en la vasta carrera de Kane, eh, ¿cuáles podrías tú resaltar? Probablemente, el feudo que mantuvo, con el Undertaker, en su percepción, con Paul Bader, no siendo, bueno, pasando a ser el músculo, en la, en el ministerio corporativo, lo veías imponente, lo veías gigante, a pesar de que empezó siendo, una copia del Falco Diesel, no hombre, por allá, por el 96, más o menos, de ahí, volvió, ya para el, al año siguiente, no más de un año después, ya bajo el nombre de Kane, que era el hermanazo, del Undertaker, traído por Paul Bader, le salve incluso, el título de Shawn Michaels, y tienen unas, muy buenas luchas, hasta llegar a WrestleMania, no, en WrestleMania, quizá alguno de ustedes, lo recuerde, en WrestleMania 14, cae con una tumba, rompe cuello, y después, que hacen el pin, se para, y, y aquí no pasó nada, ¿no? El, el Laura, indestructible de Kane, se mantenía, a pesar de haber, haber perdido. Sí, sí, yo creo que ese, debe ser, y seguramente, en algún momento, cuando hagamos, este, ángulos de, de hermano contra hermano, familia contra familia, creo, creo que se nos ha escapado, ese tema, que hay varios, hay varios, este es el mejor, y de repente, uno de los mejores ángulos, de la historia, porque el Undertaker, ya venía, pues, siendo el Undertaker, cuando Kane debuta, en el 97, el Undertaker, ya tenía siete años, de presencia, ya había sido, dos veces campeón, de la federación, ya era, una, estrella, establecida, de camino a ser leyenda, y, yo me imagino, que la idea, de ponerle un hermano, era, era, tanta, responsabilidad, tanta presión, como arriesgar, ¿no? porque, ¿qué pasa si no funciona? Entonces, tiramos al agua, la posibilidad, está poniendo un hermano, a uno de las, de las, figuras, más preponderantes, es como si quisiéramos, hacer debutar, obviamente, salvando las distancias, ¿no? Pero si, si quisiéramos, hacer debutar, ahora, a un hermano, de Roman Reigns, y nos salga, un Samu, por ejemplo, alguien que no, que no da la talla, entonces, arruinamos, la oportunidad, de un gran ángulo, y también le ponemos, una, una mochila, al pobre Roman Reigns, porque va a tener que, por siempre, cargar con un hermano, que no, que no está ahí, felizmente, se retiró, rápido, porque, estaríamos ahorita, hasta ahorita, preguntándole, y tu hijo Jordan, ¿dónde está? Porque, cuando, mete familiares, hay, hay riesgo ahí, porque la familia, es para siempre, pero, creo que con Kane, funcionó, tú Pache, recuerdas algo, que, 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 cuál es tu punto favorito, en la carrera de Kane? Kane, yo también, estoy un poco, como tú, también fue uno, uno de los primeros, personajes, del cual, yo tengo memoria, en mis inicios, que descubría, en la lucha libre, WWE, a mí, más, particularmente, creo que más me gustaba, y goce más, como niño, como hincha, y el Kane, me mascaraba, si me dieras a elegir, este, qué etapa, sería, por lo menos, esos años, después, después de su debut, con Undertaker, eso, para mí, fue mi etapa favorita, porque, todo lo que representaba, Kane, esa oscuridad, rojo, su, 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 su misterio, ¿no? todo lo que englobaba, a mí, en su época, me pareció, este, fantástico, no sé si, me daba miedo, pero me parecía, así, misterioso, entonces, este, tiene que ser, es de esos años, ahora, para mí, un momento clave, un momento que sí me impactó bastante, fue cuando, se le, se le cae, su máscara, cuando, donde se mascaran, se le ve, más o menos, su, su cara real, y yo me acuerdo, cuando era chico, que decían, obviamente, obviamente, cuando éramos chicos, los episodios, sabían que venían después, semanas después, todo era un pan con un mango, pero, cuando yo vi eso, impactó, me acuerdo, que con, con algunos amigos, que también veían, así, me decían, no, sí, que se ve su cara, que está quemada, que esta cara es así, no puede ser, y cosas, todo, todo lo que engloba, uno como niño, que se imagina cosas, y que es parte también, del producto, y del personaje que te venden, por eso yo creo que, ese, para mí, fue un momento, un momento revelador, cuando salió acá la máscara, y ya después, todo lo que pasa, todo lo que pasa, en su carrera, ya sin máscara, pero, creo que su mejor momento, ha sido con máscara, pese a que quizás, ha ganado más títulos, sin, pero, más me gustaba, con. a mí me encantó, un momento, en el, año, entre el 99, y el 2000, le dan un poco de humanidad, y, hace pareja, con X-Pac, y X-Pac, se convierte en su amigo, y son campeones en pareja, y me gustaba, esta, esta dualidad, del pequeño ágil, y el, y el grandote, que también se movía, ojo, no, no era tampoco, no era, no era un grandote, era, parecía un Undertaker, no era un, un, un grandote, que, aplicaba muy bien el show, pero también podía volar, cuando, cuando, no sé, tenía que meter un, un lazo al cuello, de la tercera cuerda, o sea, era, era bastante imponente, y era bastante misterioso, incluso me acuerdo, de cuando en el 90, en el 99, lo quieren hacer hablar, él no hablaba, normalmente, utilizaba un aparatito, que, le ayuda a la gente, que tiene problemas, en las cuerdas vocales, y, y de esa manera hablaba, o sea, hasta, hasta por ese lado, cuidaban el misterio de Kane, un electrolaringe, ahí está, con los, con los términos, técnicos, del gran señor Balzania, Sergio, este, Kane ha tenido, si no me equivoco, dos reinados, como campeón, de WWE, el primero, fue efímero, fue, de un día, nada más, le gana, en un first blood match, contra Steve Austin, que era imposible, que Austin gane, porque, como va a hacer sangrar a Kane, que estaba cubierto, totalmente, al día siguiente, lo pierde, y luego, tiene ya una corrida, como campeón, World Heavyweight, ya sin máscara, cuando usa, el maletín, de Money in the Bank, y, le quita título, a Rey Mysterio, y, digamos que esta corrida, como campeón, es un poco ya, más decente, tiene incluso defensa, con el Ander Taker, así que, tú, tú, tú crees que, debieron darle, más oportunidades, debió ser más, de campeón, o una corrida, más temprano, como, como crees, que se debió manejar, esto, del, Kane, con el título mundial, o crees que estuvo bien, después lo puso, a ver, en el momento, en el cual, Kane, va a ser campeón, con la máscara, ya la WWE, había superado, esto de que, los monstruos, debían ser campeones, no, ya habíamos salido, del Yokozuna, del, no sé, del Hulk Hogan, aunque Hulk Hogan, tenía micrófono, para ser más, para tener campeones, más del estilo personaje, no, Shawn Michaels, Bret Hart, Stone Cold, entonces, quizá por eso, ahí no hubo mucha, no se la jugaron tanto, por Kane, porque como tú lo dijiste, utilizaba un electro laringe, para hablar, lo intentaron hacer más humano, de Dolex Pack, tuvo una novia, que era Tori, aunque lo traiciona, y se va con, con The Generation X, pero la tuvo, así nomás, un monstruo, en WWE, no tiene una pareja, si te das cuenta, de ahí, bueno, de ahí vinolita, pero eso ya son otras cosas, entonces, el tiempo, el tiempo, no, no fue el indicado para Kane, no, no era su época, quizá 10 años atrás, Kane habría sido campeón de todo, porque, era, el monstruo, que en la época, los personajes, te exigían, no, en los cuales, los gigantes, los tanques, hasta incluso el mismo Vader, podía ser campeón, sin ningún problema, sí, es cierto, es cierto, aunque se veía, bastante, imponente, no, o sea, más allá de ser monstruo, no, hay dos momentos, que yo considero, que pudieron ser, espectaculares, para un reinado de Kane, en el 2000, cuando, Kane está fuera un tiempo, y regresa, con gana de ser campeón, o sea, él había estado lejos de la, de la, de la esfera titular, y pueden revisar el video en YouTube, él regresa, cuando, había ya vuelto el Undertaker, y ya en su, en su versión, motociclista, y la Roca era, es el retador, de, por el título mundial, que, Triple H se lo había quitado, en George Monday, en aquella, recordada lucha, del hombre de hierro, Kane regresa, barre, el ring, totalmente, de todo, de todo, la, de toda la facción, Madman DX, y levanta el título, y esto lleva, pues, a la lucha de, de, Raider Ring, ¿no? Que es con tres contra tres, donde la Roca recupera el título, me parece que, ese año, ese regreso de Kane, se pudo haber aprovechado, y también, el momento, en que Kane pierde, bueno, se quita la máscara, en el año 2003, Kane entra en una vorágine, de locura, total, incluso llega a quemar, a Jim Ross, y creo que, el Armageddon 2003, cuando se da una triple amenaza, entre Goldberg, Triple H, y Kane, creo, creo que ese pudo haber sido, también un momento, para Kane, Kane estaba, on fire, casi literalmente, porque salía con fuego, creo que esos, dos momentos, pudieron haber sido, espectaculares, pero bueno, luego ya después se le dio, le dieron el título de ICW, cuando, bueno, ese título ya no, no importaba mucho en la empresa, antes de ir a, a recordar, porque Kane también tiene, y su gran cuota, de cosas olvidables, porque, bueno, así pasan todas las superestrellas, pero, creo que con Kane, se ensañaron, quiero recordar, luchas de Kane, que, que uno puede decir, oye, que lucha me recomiendas de Kane, y tú pongas esa, yo quiero recomendar, ya había mencionado, que me gustó la etapa de, con el X-Fact, hay un Kane y X-Fact, contra, Big Show, y el Undertaker, no recuerdo, que evento es, pero, la pueden buscar así en YouTube, me parece, muy paja, este, Pache, tú tienes por ahí alguna, no sea, te dejo, te dejo pensar, te dejo pensar un rato, Sergio, tú, a ver, la primera lucha, de Kane, y el Undertaker, en Resumenia, es muy, muy buena, y después de, después del 2001, en Royal Rumble, cuando forman, los hermanos de la descripción, por primera vez, probablemente fue, el momento más alto, a nivel pareja, que tuvo Kane, no había una sola pareja, que le pudiera hacer frente, bueno, hasta los dos de, Tuman Power Strip, que eran, Stone Cold y Triple H, ajá, justo, en esa época, también hay una lucha, que me gustaría recordar, que, en Judgment Day 2001, él tiene una lucha, con Triple H, una lucha encadenada, por el título intercontinental, esa lucha también, es muy buena, y creo que, fue un caballito de batalla, en ese año, porque, estamos hablando, del año de la invasión, y, Kane fue uno de los batallitos, de los caballitos de batalla, de la WWE, en ese, en ese lado, entonces, otras luchas, para recomendarle a Kane, pueden ser, pues, la bronca inaugural, de invasión, y la lucha, de winner take all, de la escena de sobrevivientes, tú, Pache, ¿te echapaste alguna? yo diría, cuando, cuando tienen, los campeonatos, con Daniel, se echapó con Daniel Bryan, claro, sí, porque, o sea, sabemos, es una diferencia abismal, de personajes, entre Undertaker, y Daniel Bryan, pero, ambos, creo que fueron, igual de exitosos, porque, el que Jaime, que te da Daniel Bryan, y ese contraste, no, fue esa sátira, si quieres ponerla así, no, 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 no se desbordó, no, no, no se fue al ridículo, sino que era, era, calzaba exactamente, para dar risa, pero a la vez, era creíble, como equipo, entonces, más allá de sus luchas, creo que todo su, su personaje, de los dos, fue, tiene, tiene que verlo, ¿no? O sea, es, es, se acuerda la lucha. Ajá. Hay un, hay un, me parece que de Armageddon 2000, de Kane con Chris Jericho, que también es muy buena, también es muy buena, y hay una lucha, hay una lucha en Rosamania, que también, no sé si será muy buena, pero al fin, me entretiene mucho verla, que es Kane contra Big Show, contra Raven, una triple amenaza, por el título hardcore, que también, a mí, a mí me mostró mucho, y siempre me entretiene verla. Lo que sí, lo que sí, Kane, Kane mereció ganar un Royal Rumble, por lo menos. Eso sí, es innegable. Durante años, fue luchador con más eliminaciones sumó. Sí, y creo que es el luchador con más apariciones, en el Royal Rumble, me parece. Sí, sí, estoy seguro de eso, pero no sé la cantidad exacta. Y el 2001 fue el año en que más cerca estuvo, quedó hasta el final, con Stone Cold y Boston. Ahora, vamos a, a la cochinadita. Ángulos, malos, Kane tiene, muchos. Vamos rápido, Sergio. Me la pone difícil, pero, a ver, John, a ver, cómo decirlo para que no estén feos. A ver, el ángulo de Kane con, con Triple H y Katie Vick. Es tal vez, tal vez, tal vez, el peor ángulo de la historia de lucha libre. Tal vez. Sí, 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 una historia de, de negrofilia. De hecho, creo que ganó un premio en el Wurzen Observer como la táctica más, 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 más aberrante, puede ser, más. Seguramente, y es, claro, y es el, la historia emblema del portal Russell Crap, ¿no? Fue, fue, fue malísima, ¿no? No, malísima, grotesca, no daba ni risa. Para la gente que, de repente, no ha vivido eso en el año 2003, Triple H descubre que Kane, eh, había tenido una novia, en el, en el, en el high school, eh, no sabemos de dónde, porque antes nos habían contado una historia diferente, ¿no? Que había vivido, encerrado por las quemaduras que le produjo el Undertaker cuando quemó las casas cuando eran niños, pero de un momento a otro, Kane fue al colegio como un chico normal, común y corriente, ¿no? Y estamos hablando de Kane y mascarado, Por si acaso, Kane todavía no se había quitado la máscara. Triple H descubre que Kane estuvo en un accidente donde murió su novia Katie Vick, y luego, bueno, pasó a grabar un video que, obviamente lo van a encontrar en YouTube, Triple H con una máscara procede a tener relaciones con un maniquí, que era, Katie Vick, supuestamente, ¿no? Maduro, es horrible, ese caída de Maduro. Pache, ¿tú tienes por ahí algo? Sí, sí, no, es que a mí particularmente nunca me gustó mucho el decorativo, todo ese, a mí no me gustó esa etapa de la autoridad, yo sí soy muy reacio a toda esa etapa, entonces yo ya, pese a que quizás pueda haber sido bueno, normal, excelente, no creo, pero creo que ahí se perdió un poco, se perdió un poco su personaje, y ese, por lo menos a mí, nunca me gustó. Este es post-regreso de Kane no usar la máscara, porque Kane vuelve a usar la máscara, una etapa, funciona más o menos, viene el ángulo Embrace the Hate con John Cena, y de ahí viene un ángulo más exitoso con Daniel Bryan, luego es donde se quita la máscara, y aparece este Kane corporativo que no le dio nada, no le dio nada a su personaje, ni a la historia, ni a nada. Tengo un ángulo aún más raro, dale, dale, perdón, Lita, Matt Hardy, y Kane. Ese es el ángulo del cual yo iba a hablar exactamente, sí, estamos buscando a uno que compite con, no, no, dale tú, dale tú, pero quiero resaltar esto, si hay un ángulo que puede competir en rareza, y en lo grotesco, con lo de Katie Beek, bueno, lo de Katie Beek duró poco, menos de un mes, fue para anticipar una lucha que tuvieron, me parece que no Mercy, donde se unificaron el título mundial intercambiental. Pero lo de el ángulo con Lita duró bastante, y tuvo una cosa bien rara, a ver, dale, dale, A ver, Kane se enamora de Lita, ¿no? y la secuestra, la misma noche que luchaba contra Chris Jericho por un campeonato, por el campeonato mundial pesado, recordemos de que Jericho en ese momento ya había unistrado a los títulos. Kane y, bueno, Kane y Matt Hardy se enfrentan en una lucha por el amor de Lita, ¿no? Y Lita revela estar embarazada, ¿no? Lita se asintes de ADN, y se descubre que el papá del niño era Kane, por lo que Kane y Matt Hardy vuelven a enfrentarse otra vez, y Kane gana el combate y el derecho a casarse con Lita. Al día siguiente, bueno, Kane gana el campeonato intercontinental, y durante la ceremonia con Lita, ¿no? Le aplicó un shock slam desde la entrada del escenario en Matt, causándole una lesión, y bueno, Lita accidentalmente cae en una lucha, bueno, mejor dicho, es golpeada por Smith, ¿no? Causando que perdiera el hijo que esperaba con Kane, y Smith entra con, bueno, haciendo parte de ahí, Smith adopta un nuevo personaje, ¿no? Que es el que vive pidiendo disculpas porque él no lo hizo. Ajá. Sí. Fue terrible, todo, todo de principio a mí fue terrible. Pero te falta, lo que para mí es, tal vez lo peor. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Lita comienza a agarrarle cariño a Kane, que es el tipo que le embarazó contra su voluntad, vamos, la violó porque no hay otra manera, ¿no? Me imagino. Le comienza a agarrar cariño, y hacen una relación casi face, porque la gente no sé cómo le comienza a gustar, y Lita traiciona a Kane para irse con Edge. Entonces, tenemos al tipo que secuestra a una mujer que la embaraza contra su voluntad, y ahora se supone que tenemos que sentir simpatía por él y aplaudirlo como face, y a esta chica que es violada, es embarazada contra su voluntad, y que ahora tenemos que aguchearla y tratarla mal, y que acaba de perder un hijo. O sea, WWE en su nivel más bajo, lo que duró meses, duró meses y tuvo tres matrimonios. Tuvo el matrimonio de Matt Hardy con Lita, el matrimonio de Lita con Kane, y el matrimonio de Edge con Lita. O sea, terrible, terrible, terrible. Kane también ha tenido su cuota de malos ángulos. Pero bueno, son más de 20 años de carrera en WWE, desde que fue el dentista de San Jaquín, pasando por el falso Diesel, hasta el Kane que conocemos ahora, creo que se merece, se merece de todas maneras, y su inducción, o por lo menos el anuncio, lo hizo el Undertaker en un enlace donde va muy emotivo. Vamos a dejar un rap a Kane, lo vas a dejar tranquilo, el señor Glenn Jacobs, que ahora es gobernador, y que bueno, ha tenido muchos logros en WWE. Pero hay más Hall of Famer. Pache, uno de tus favoritos, Rob Van Damme, merecido, ¿no? Sí, o sea, es uno de los que me gustaba bastante, donde era más joven, pero merecido, bueno, sí, merecido, sí, es que lo que pasa es que yo esperaba mucho, no sé si mucho, pues esperaba bastante, bastante RBD en WWE, pensé que iba a triunfar, o sea, más, pensé que iba, de hecho es un histórico y todo, pero yo pensé que iba a estar más, más alto, iba a durar más tiempo, y por ese lado, lo tomo un poco con piezas, porque, en ese aspecto mío, personal, creo que yo esperaba más, pero igual, o sea, lo que hizo, lo que yo vi, me encantaba, ¿no? Yo siempre pensaba que iba a ser campeón durante muchos años, o que iba a tener, que iba a estar en el top, buen tiempo, pero, lo perdió cuando se fue, lo perdió, se murió a ir, lo volvió otra vez, pero, a mí, sí, es uno de mis favoritos, ¿no? Siempre me gustó, sobre todo, su manera de luchar, no tanto el personaje, ¿no? Este, sus acrobacias, y todas estas cosas, ¿no? Tiene su fuerte, ¿no? Sí, una, bueno, una pena que no haya podido mostrar tal vez su potencial como campeón del mundo, ¿no? Y, la gente puede revisar, en la República. Hay un programa especial que hicimos, sobre los mejores campeones, década por década, y en los años 2000, nos tocó hablar de, hablamos un poquito de lo que sucedió con RBD, ¿no? Lo incluimos en la lista de los, de los no tanto, pero, igual, eso no quita nada que haya sido un revolucionario, en el ring. Sergio, como lo prometí en deuda, te dejo, a, otro inductee, que es el Gran Cali, o sea, antes de que sueltes el veneno, sabemos, eh, que el, el Gran Cali también está en la lista de los no campeones del 2000, de los años 2000, pero el Hall of Fame, tiene estas, estas cosas, ¿no? Eh, dale, a ver, el Gran Cali y el Hall of Fame. A ver, el Gran Cali, contrario, contrario a lo que muchas personas piensan, no debuta en WWE, sino que, primero pasa por la New Japan Pro Wrestling, ¿no? Por forma parte del team 2000 de Batahiro Chono, bueno, ¿no? Eh, un residente Silva, ¿no? Para una, una lucha contra un historico con ver a Hiroshi Tanahashi. Eh, luego de esto, luego de esto, eh, firma contacto con WWE, y fue asignado a una, a una marca de desarrollo. Luego de esto, hace su debut, ¿no? aplastando a, a todos los, los acostumbrados jovers, ¿no? De, de, de aquel momento, ¿no? A me estás refiriendo, pero estás hablando del debut en el territorio de desarrollo, o del debut ya que SmackDown, porque. No, 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 en SmackDown ya. Sí, 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 de hecho, aunque no lo crean, tuvo un feudo con Doc Gallows. ¿Ah, sí? Sí, 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 sí. Oye, hablando de Doc Gallows, al toque, me olvidaba de uno de los peores ángulos de King también fue el, el May 16 y el falso OK. Uh, justo que estamos hablando ahorita de Doc Gallows, pero bueno, ya, dale. Dale. Eh, bueno, aunque tiene un muy buen debut, hay que ser sincero, porque se enfrenta al Undertaker, ¿no? De hecho, su primer feudo fue con el Undertaker, cuando, eh, el Undertaker estaba destrozando a Mark Henry, y con esa mano inmensa que tiene la gran Jalip, aplicaba unos machetazos en la cabeza, que el Undertaker los vendía como si fuera un mazo. Sí. Y caían como plomo, inexplicable, pero así era. Lamentablemente perdió, recuerdo de que era muy complicado, por ejemplo, tuvo un, un feudo rápido con Batista, en el cual Batista no podía aplicarle el bombazo a Batista, y la única manera de derrotarle era aplicándole una rompespina dorsal, lo cual es, bueno, un movimiento más de firma que un movimiento final. Cuando Batista todavía no tenía la lanza, ¿no? Exacto, cuando Batista todavía no tenía la lanza, la lanza era más creíble que The Fine Buster. Ajá. Y después de esto, hubo momentos, muy saltibajos, ¿no? Esa es la palabra exacta para, para definirlo. Lo que pasa es que hay que ser sinceros, ¿no? El gran problema de Gran Cali es que no podía luchar. Exacto, era precisamente eso. Eso, y que no te podía ofrecer una buena historia si no tenías ni un buen manager. Para eso estaba en Rivali. Bueno, pero el solo hecho de su tamaño, ya te contaba la historia, ¿no? Él siempre iba a ser el gigante contra cualquiera que se enfrente. A menos que... Pero perdés por admisión contra Sina. Bueno, claro, no. Digamos que la, la lucha más decente que podemos recordar de Gran Cali fue un Last Man Standing con Sina, me parece que en un George Monday 2007, si no me equivoco, esa, y paro, paro de contar totalmente. Ahora, el Gran Cali es grandazo, y sin intentar apretarme, aplicar el STF, si enganchaba la pierna, no llegaba a la cabeza. No, no, no. Fue extrañísimo. Y lo vimos acá en Lima, yo me acuerdo que cuando vino para, con el Spandown en 2009, también, enorme, pues cómo no utilizarlo, ¿no? Exacto. Siempre te podía dar una buena historia. Sí, o sea, se podía, o sea, de hecho, causaba impresión, o sea, tú decías, este es el mundo de los gigantes, sin duda alguna, pero, a ver, Pache, parece que estuviéramos, este, tirándole bastantes flores a Gran Cali, cuando en verdad, hasta su reinado pasó un poco desapercibido, ¿tú crees que está bien, está merecido su ingreso a Hall of Fame? O sea, si me lo dices personalmente, o sea, totalmente inmerecido, para mí, para mí, o sea, no, ¿qué hace ahí? No sé, o sea, es mi opinión, ¿ah? Ahora, hay personajes de todo tipo, en Hall of Fame, también, así como, hay, sé, hay varios personajes que se lo ganaron a Pulso, y otros que se lo han regalado, y este último es el caso de Gran Cali, para mí, a mí, es un personaje totalmente de relleno, nunca me gustó, la verdad, nunca me llamó la atención, más que su altura, obviamente, ¿no? Era como que, wow, ¿no? Sobre todo yo, siendo una persona de pequeña estatura, este, pero, no, la verdad que, o sea, algo como, que no sea, curiosidad, sí, todo, pero, como dijo Sergio, no podía luchar, no podía hacer nada, o sea, ni siquiera hablaba, entonces, por casi cualquier lado por donde iba, era, estaba en pie, pero, este, hasta tuvo, creo, tuvo este juego con Undertaker y todo, pero, a mí, particularmente, nunca me llamó la atención, ni me gustó. Y quisieron meterlos en un Punjabi Prison, que al final, Khalid no pudo estar, y, había, los habían programado para un pay-per-view, creo que para Summerlam, y al final, les bajaron el dedo de la lucha, porque tenían miedo de que, de que los dos luccan muy mal, y, al final, terminaron haciendo Last Man Standing, en SmackDown, eso, bueno, y, ¿sabes qué pasa, Sergio, y Pache? No sé por qué, me da la impresión de que, Homos, podría estar por ahí, porque también es grandazo, pero no le veo nada de carisma, veo que, ella está en sufre, cada vez que intenta hacer algo con él, y va a tener su debut, en WrestleMania, o sea, yo lo veo complicado, ojalá que, que tenga algo ahí, ¿no? Bueno, pero eso es un, un tema en paréntesis, al toque muchachos, nos quedan dos minutos, y tenemos, dos personalidades más, que seguramente necesitarían más tiempo, porque son, grandes personalidades, pero, pero bueno, así es, así es, así es la vida, a ver, Sergio, al toque, sé que es muy complicado, ponerlo en solamente dos palabras, pero vamos, Eric Bishop. Complicado, complicado total, él se lo tiene merecido, probablemente, en la lista, fue el segundo, o el tercero, que lo merece, ¿no? Un promotor, marcó época en la lucha libre, probablemente el cerebro detrás, del Kogan Hill, que marcó época, y totalmente merecido, desde cualquier punto de vista. Ajá, y por el otro lado, Pache, Mighty Molly, Molly Holly. Sí, totalmente merecido, no creo que, se puede decir que ha sido una, adelantada, suena, algo así, porque, obviamente, en esas épocas, le daban poquísimo tiempo, a la visión femenina, no como ahora, y en lo poco, en el tiempo que tuvo, ya demostró, que estaba para grandes cosas, creo que, ha sido, de las mejores, de todos los tiempos, y, un personaje, creo que un poco, infravalorado, pero, dentro de la industria, es muy reconocido. Ajá, así es, y bueno, todavía no han terminado, los anuncios, por ahí, Paul Heyman, sacó algo en sus redes, que invitaba a pensar, que él podría ser, el próximo, se habla mucho, ¿saben quién también se habla mucho, de Titus O'Neill? Hoy día leí también, en Superluchas, que, uno de los rumores, es que Titus O'Neill, ingresa, Titus O'Neill es bien valorado, en el otro día, dentro de las oficinas, lo quiere, buen pata, es buen pata, es buen pata, es un, es un, hace de todo, es si lo, a nosotros, si se lo ponen, si se lo ponen, al salón de la fama, ya estamos locos, no, pero a nosotros, ahora, es el primer salón de la fama, que no va a tener estables, después de años, siempre vive un estable, sí, bueno, lo que pasa, es que están combinando, con el 2020, que está en W, las hermanas Bella, y bueno, van a meter un montón de gente, está JBL, va a estar bonita la ceremonia, sea como sea, que la hagan, así que gente, ustedes que están, nos están siguiendo, queremos ver sus comentarios, en merecido lo de Kane, merecido lo de Gran Khalid, lo de RBD, y los demás, comenten, nos comenten, nos qué opinan ustedes, y nada, nos escuchamos el próximo viernes, con ya, la previa, de lo que va a ser, WrestleMania, y por ahí, una, una que otra sorpresita, estamos viendo, si, si podemos darle, más, más cobertura, que en verdad, la merece, WrestleMania, gracias Pache, gracias, y no se pierdan, NXT TakeOver, stand-up, delivery, este 7 y 8, de la lista, y bueno, yo soy Julio, y no se pierdan, las únicas entrevistas, que le hemos hecho, hemos hablado con, con, Bianca Belair, nos dieron, 13 minutos con ella, y hace, unos días también, hemos conversado, brevemente, también con Andrade, que, fue, que obtuvo su release, de WWE, y también tenía, tenía muchas cosas que decir, todo en, la república, punto, p, nos escuchamos, el próximo viernes, y chau. Acabas de escuchar, Sobre las cuerdas, podcast exclusivo, de la república.